Este martes 20 de octubre, el país registra 847 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 315 son por nexo epidemiológico y 532 por laboratorio, para un total de 97.922 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 47.071 mujeres y 50.851 hombres, de los cuales 81.795 son costarricenses y 16.127 extranjeros. Por edad, 83.076 adultos, 6.690 adultos mayores y 8.070 menores de edad, 86.000 se encuentran en investigación. Se contabilizan 60.109 personas recuperadas, de las cuales 28.816 son mujeres y 31.293 son hombres. Por edad, 51.539 adultos, 3.395 adultos mayores, 5.104 menores de edad y 71 se encuentran en investigación. 542 personas se encuentran hospitalizadas, 215 de ellas están en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a los 91 años. Para hoy se reportan 18 lamentables fallecimientos, 11 hombres y 7 mujeres, con un rango de edad de 36 a 94 años. En total se contabilizan 1.222 decesos relacionados con COVID-19, de los cuales 465 son mujeres y 757 son hombres, con un rango de edad de los 9 a los 100 años. Por edad, son 409 adultos, 811 adultos mayores y 2 menores de edad.